Por suspensión Otra vez por suspensión Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca Bueno, a lo que venimos hoy día, les voy a hablar de la caña Vision Vapa Es mi segunda caña Vision, les voy a mostrar como viene La primera caña Vision ya la he ocupado varias veces Una caña número 5, 9 pies, una oferta muy buena que fue, me parece que en Black Friday Voy a dejar un link en la descripción del video acá Si quieren ver esa unboxing Esta también es un unboxing, sin embargo esta caña me la pasaron por mano No fui a Pocono a buscarla, pero tampoco me la mandaron por VU Esta caña la compré justo antes de ir al segundo Master de Pesca con Mosca En Radio Kinchilka 2020 Y le pedí al dueño de Chile Pesca Mosca, que es Juan Jortí Como sabía que iba a concursar, se me la podía llevar al camping de los suizos Se me quedaba en el mismo camping La mayoría de los que concursamos nos quedamos en ese camping Y me la llevó para allá Antes de abrirla, bueno ya vieron como viene Viene un tubo de cordura, dice Vision El modelo es VAPA, hay varios modelos en la línea VAPA Ya vamos a estar en detalles Pero me la compré Porque como podrán Si me siguen acá, si están suscritos en el canal Hace un tiempo atrás Se me quebró una caña Raynton Esta es la caña Raynton Raynton Hydrogen Número 3 De 11 pies La que yo me había comprado originalmente era 10 La quebré, si, la quebré yo, fue mi culpa Pero Raynton, dado que la compré en Chile A un distribuidor oficial de Raynton Que es Rongan Concepción Gracias Luceno Aravena La tienda ahí es muy bien Me hicieron el cambio Voy a dejar un link en la descripción del video De este cambio No tenían número 10 No quise esperar Me dieron la opción de esperar Pero también me ofrecieron mandarme la 11 Y dije, dale, mándenme la 11 Me la enviaron La ocupé antes de ir al campeonato Y ahí es donde dije Mmm 11 pies no me gustó tanto Dos razones por qué no me gustó tanto Una, porque es más pesada Y dos, porque la distancia o el largo de la caña No me acomodó Por lo menos los ríos en donde la usé Que fueron ríos no muy grandes Y por lo tanto me quedó dando vuelta el bichito Esta caña La Raynton Hidrogen Vale cerca de los 200 mil pesos Un poquito más Como les digo La pueden encontrar en Rongan Concepción En varias medidas Es una de las cañas De gama más alta de Raynton Incluso la garantía es más cara Que otras cañas de Raynton Es hidrogen Se llama hidrogen porque es liviana Le estoy haciendo todos estos comentarios Para que entiendan un poquito mi sensación Esa caña la Raynton de 11p Igual la llevé al campeonato Porque no sabía si me iba a llegar esta Uno siempre tiene que tener un plan de backup La llevé por si acaso No la tuve que usar Y usé la Vision Vapa Estoy muy contento con la caña Ahí está la numeración La numeración de Vision es un poco rara El 4 inicial El primer número inicial de las cañas Vision Es la cantidad de tramo Los números que siguen después Es el largo Y al final el último número Es la numeración de la caña Al igual que la caña Raynton Hidrogen Es un tubo de gordura Con un mango para llevar Trae unas anillas Para pasar y colgarlas de algún lado No trae eso Para colgar El tubo de Raynton También tiene un manguito Pero no tiene esas anillas Al igual que la Raynton Tiene acá una espuma Una goma Y la caña está con Separadores Ahí adentro No está nueva como les digo Está casi nueva Porque la utilicé En el campeonato Así es como está el mango Para que lo conozcan un poco Muy bonitas las terminaciones Acá atrás es de madera A diferencia de la hydrogen Ya les voy a mostrar Más en detalle A pesar de ser una caña Pensada para la pesca Lilo En este caso Ya les voy a explicar Por qué Hay cosas que Al no ser una caña De gama alta No tiene Por ejemplo Para una caña de pesca Solamente a Lilo Debería tener un pasador Acá abajo No lo tiene Lo que la hace De alguna manera Más polivalente Porque No solamente me permite Pescar al Lilo Sino que me permite Pescar Técnicas De pesca linfa Con métodos De tensión Les voy a mostrar El resto de los tramos Y la importancia Porque se los voy a mostrar No los voy a mostrar todo Pero sin algo Que es interesante Y porque digo Que es importante Para la pesca en tensión Los pasadores Que tienen Son de una pata No sé si se va a alcanzar Bien ahí Pero son bastante pequeños Que sean bastante pequeños Reducen el peso Que sean de una sola pata Reduce el peso Y lo otro Es que al ser de una pata Y al ser tan pequeños Me permite un mejor manejo De la pesca Por tensión Con un pasador Con un pasador acá Empieza a complicar Como vieron El color es verde Opaco Salvo donde tiene Resina apóxica Donde va la marca No sé si se va a alcanzar a ver Pero ahí dice Vision Está muy pequeñito Dice el modelo BAPA La numeración de la línea Y el largo Esta caña es de 10 pies Mostrarles la puntera Bueno Mostrarles todos los tramos Y como ven Los pasadores son Bastante pequeños No tienen puntos de alineación Pero sí En las puntas Después de el hilo O empate Color oliva O verde Tiene unos acentos dorados Me recuerda mucho Más o menos No sé si tanto Pero Sí se armeja un poco A la línea De las cañas Yilumis Especialmente A las cañas Que eran verdes Antes de la NRX Que era La Whisper Creek Y es un modelo No me acuerdo El otro exacto En este momento En mi cabeza Ya no estaba Como estaba antes Ahora les voy a mostrar La parte de atrás De la Hydrogen Si se fijan La Hydrogen Tampoco está pensada Para la pesca Al hilo Sino que para pesca A ninfa En suspensión También se puede pescar Con mosca seca También es de 10 En este caso Estas de 11 pies Y es por eso Que me compré Esta otra Al ser un poco Más larga Es un poco Más gruesa El Blanc A lo mejor No sé si se va a alcanzar A notar en cámara El mango Es un poco más delgado Como pueden apreciar ahí Y acá En vez de Un inserto de madera Como el de acá En este caso Es el mismo Blanc De fibra de carbono Todas las cañas Por debajo Tienen este Blanc Este Blanc Atraviesa El corcho Y llega hasta el final Lo mismo acá Con la diferencia Que aquí tiene madera En vez de estar Pilucho De alguna manera Por así decirlo El hardware De aquí En la Hydrogen Se siente mucho mejor Que en este En este se siente Como más de latita Que puede ser Una ventaja Una desventaja Dependiendo de donde lo mire En este caso Al ser una Más liviano Más latita Es más liviano Este anillo Es más grueso Lo otro Que no tiene La Rainton Hydrogen Es un Sujetador de anzuelo Que en el caso De la Dicen Vapa Si viene Y lo otro Mostrarles Que en el caso De la Rainton Hydrogen También tiene Pasadores De un pie O de una pata Cierto No son tipo Culebra Pero Este es el Segundo tramo Perdón Es el tercero Para comparar Lo tercero Con tercero No sé Si van a lograr Ver la diferencia Espero que sí Poder dar De hacer un zoom Digital Pero los pasadores Ahí se nota Harto la diferencia Entre la Vapa Que es la verde Y la gris Que es la Hydrogen En el diámetro Deben ser Un poquito más Un poquito menos De la mitad El diámetro De los pasadores Que es lo que yo les explicaba Que ayuda A disminuir El peso Y a controlar Mejor cuando Pescamos Al kilo Así que Garrete El carrete El vision Calu Equilibria Casi perfecto Más o menos Por aquí Sin agregar peso Sin agregar nada El Calu 5-6 Excelente equilibrio Por si está Por si está Empezando a armar Un kit Incluso Esta caña Fue el premio Muy similar Muy similar A esta Que también está Pensada para la pesca Por tensión Esta caña Vale A la fecha De este video Que es el 24 De enero De 2020 Por ahí Por 150 mil pesos Chilenos Que vendrían siendo Algo así Como 200 dólares Más o menos Y obviamente Va a vender del dólar Porque puede que suba Puede que baje El dólar subió mucho En Chile En los últimos meses Aunque estaba un poco Más barata Pero por el efecto Del dólar Los que terminamos pagando Obviamente son los consumidores Porque el dueño La tienda Tiene que hacer negocio A él le debe costar Lo mismo En dólares Seguramente Neuros Que también subieron Y por lo tanto Para ganar el mismo margen Con un dólar Más caro Tuvo que subir En los pesos Pero esa es mi primera Apreciación O impresión Como les digo Acá dice review Y no unboxing Porque La probé Estuve todo el día Usándola Pues La primera vez que la usé La usaba un día Fue en el campeonato En el segundo Máster de pesca Con mosca de río Y chica Y créanme Que estuve Muy contento Muy satisfecho Con cómo se comportó El peso El equilibrio Con el carrete Que les comentaba De la edición Calu Así que Nada que decir Yo por lo menos La puedo recomendar Pueden dirigirse Voy a dejar mi link Acá en la descripción Del video Al sitio web De Chile Pesca Mosca Y aclarar Antes de irme Porque siempre lo hago En este caso Porque cuando Me pasa Se los digo En este caso Esta caña No me hicieron descuento La compré Full price Se puede pagar Se puede pagar En el sitio web Con tarjeta de crédito Así lo hice Lo paquetar Cuotas Sin interés Que en esa promoción Cuando hay promociones Lo publico En el canal Y cuando alguien Me regala algo O me hace un descuento También lo comento Y es por eso Que digo Que en este caso Esta caña La compré A precio retail Al igual Como lo compraría Cualquiera de ustedes Si se da alguna oferta La voy a publicar Así que Suscríbanse al canal Síganme en las redes sociales Porque también Estoy publicando fotos Y cosas que a veces No salen en los videos Como por ejemplo Una oferta O algo así En Instagram Soy Simonuca En Twitter Soy Simonuca En Facebook Soy Simonuca Y también Me pueden seguir En el grupo de Facebook Si como Nunca con Mosca Que es como El Espejo De este canal Entonces Si les gustó El video Denle like Compártelo Con sus amigos No olviden De suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos En una próxima oportunidad